... Han comentado un buen grupo de compañeros senadores, yo también vengo a sumarme a esta propuesta y a felicitar obviamente a las senadoras que iniciaron con esta propuesta. Muchas madres de familia tienen muchos problemas cuando no es detectada a tiempo alguna enfermedad en sus hijos. Esta iniciativa es una iniciativa absolutamente que va a resolver muchos problemas, que va a prevenir muchos asuntos o que va a atender muchos asuntos en el momento temprano cuando surgen. Hace poco se acercaron a una servidora, algunas madres de familia que han tenido a sus niños recién nacidos y no se dieron cuenta, por ejemplo, en uno de los temas que se puede atender con esta iniciativa, que los niños eran alérgicos, por ejemplo, a la proteína y cuando los niños nacen recientemente pues lo primero que se les da es leche y lo único que provoca son trastornos cerebrales. Por ejemplo, y uno de los beneficios que va a tener esta iniciativa es esto, que se va a poder prever a tiempo ese tipo de enfermedades, que se va a poder prevenir a tiempo ese tipo de situaciones. Creo que muchas mamás mexicanas, muchas familias mexicanas van a salir beneficiadas efectivamente con esta iniciativa que hoy sin duda alguna aprobaremos todo el Senado. Yo espero que sea unánime nuestro voto, no solamente los asuntos que ya mencionaba el senador Tamborrel, los asuntos auditivos que luego regularmente se atienden cuando los niños ya tienen hasta cuatro o cinco años de edad que no son detectados a tiempos. Me parece que este es un asunto en donde sí efectivamente se va a requerir dinero por la infraestructura que requiere, pero esperamos que este sea el buen inicio para que muchas familias mexicanas resulten beneficiadas y sobre todo la niñez, que creo que es la parte que nos interesa a todos aquí en el Senado. Y yo los invito entonces a que saquemos por unanimidad este tema. Este es un tema absolutamente amable, benéfico para todas las familias mexicanas. Gracias. Gracias. Gracias.